Hola, muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a dejar con la casa del alcalde, una casa muy chiquitita, la cual, pues bueno, cuando salimos tuvimos un regalo precioso. Aquí lo dejamos y luego hablamos. Una muñeca. ¡Oh, muñeca! Sí, hay una muñeca aquí. Mira que antiguas las copitas estas. Todavía sigue habiendo miedo. Te dejo una nueva y un pan. Y un pan. No, no, no. Se sube como un padre. Una muñeca, un tanque, un teléfono. ¡Qué súper bonita! Sí, hay de todo aquí, tío. Hay de todo. Mira, 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 el disco es de vinilo. Lo siento si mareo, ¿eh? A la peña, le digo a la peña que estoy grabando. Pero siento que si mareo porque como el cacharro se ha quedado sin batería. Me parece que aquí, con la poca luz que hay, no lo grabaré. Porque no se ve ni nada. Es absurdo. Me gusta la muñeca de la comunión. Mira, un cerdiquis. ¿Sabes? Como la casa aquella, ¿te acuerdas? Sí, me recuerda mucho, sí. A la que tenía una barbería y todo. Es verdad, es verdad. A esa casa me recuerdo así. ¿Te acuerdas que costaba hasta respirar en aquella casa? Sí, lo que pasa es que está muy tirado. Entonces no se puede... Lo siento si mareo, ¿eh? La gente, intentaré que no vuelva a pasar, pero es que... Pero aquí habían ratas. Ah, tengo una comunión. Qué asco. Es que no me sago una rata. Me voy para allá. Aquí que no hay nadie, ¿no? Madre mía. Velas. Dios, sé que hay cosas. Nakafukis. Súper viejas. Aquí son, parece un cromo. Aquí. Aquí. La radio. La pantera rosa, chapuelo. Súper viejo el lavabo. ¿Eh? Súper viejo el lavabo. Sí, sí, eso te lo he pensado. ¿Qué cosas hay aquí? ¿Qué cojones hay aquí? ¿Y esto qué es? ¿Qué cojones hay aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hay mucha mierda aquí arriba. Buah, lo que aquí hay muchos mosquitos. Sí, pero aquí hay antemirados. Mira esta foto. No te debo. A ver. Hostia, burro. Sí hay fotos. Sí, tía, ya hay. Buah, por ahí está caído, ¿eh? Sí, está encullado. Sí, yo no paso para allá. Ni de broma. Abajo también, ¿eh? Este es el restaurante. Sí, pero está caído por aquí. No se puede continuar. No, 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 se cae el de abajo. Qué miedo. Se cayó el salón. Eso está caído. Me he picado todo, 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 todo. Monedas. A ver qué hay. Veche, que voy. Monedas, documentos antiguos, superantiguos. Antiguos de cojones. Buah, pues mucha basura aquí, ¿no? ¿Eh? Mucha basura. Se me habrá caído papel. Bueno, más que basura, papel. Bueno. La casa está de lado, ¿eh? Sí, la casa está un poco... Está de lado y que se va a caer. Ya le he hecho se cae la sola. Sí, sí. Mira el reloj del Super 3. Voy a... Vosotros grabar que yo voy a estar aquí. Ya está. Vamos. Ya, ¿y el suelo? Fran, ¿dónde estás? Déjame la llave del coche, me voy. Qué bueno, ya está. Hostia, Eva. Sí, sí, sí. Y ahora toma el móvil. Me ha ido. Un cenicero, creo. Tiene un montón de cinta. Aquí voy a poner esto. Ah, no. Dos de coche. Hay cinta. Es que la caja... La casa está, tiene... O sea, cosas muy antiguas, pero aquí le tiran. La tele esa. Y la casa está de lado. O sea, está... Que se cae. Bueno, de hecho, tiene casi todas las partes caídas. Bueno, voy a ir a hacer una foto. Fíjate por fuera. Pues bueno, como veis, la casa está... Bueno, no sé si se ve, pero bueno, en el vídeo lo digo, está como para abajo. Está caída. O sea, le quedaba muy poco tiempo. Eso sí, está ahí en un detalle bastante antiguo, bastante chula. La cual nos quedemos con ganas de ver, porque... Alguien nos vio entrar, y apareció un policía, apareció el alcalde en el pueblo, y aparecieron dos personas más. Que nos tomaron los datos y quizás no llegaron a montar a casa. Pero bueno, espero que os haya gustado. Le deis a la campanita, os suscribáis. Y nada, recordad que subo dos vídeos por semana, uno de fotos y uno de vídeos. De fotos suele ser el jueves. Y los vídeos normalmente son el domingo, en que últimamente los estoy poniendo los sábados. Y también decir que tengo... Hizo un nuevo canal solo de vehículos abandonados, para que les guste. Lo dejaré por aquí abajo. Y nada, un besito, y gracias por todo el apoyo que nos dais. Se os quiere.